¿Qué tal, Tristán? ¿Cómo estás, caballero? Yo cada vez que oigo hablar a Mando, me parece que estoy viendo la película de la Guerra de las Galaxias, a veces, ¿no? En la época que veía la Guerra de las Galaxias, hablándote como de cosas de años luz, ¿no? Pero bueno, son cosas que ya están aquí, ya él nos las trae muchas veces como novedad y a veces como algo, pero que a mí me suena ya, con lo que ya tenemos aquí hoy, imagínate estar pensando en eso, ¿no? Pero bueno, ahí le dejamos marchar y que nos traiga noticias frescas para nuestra próxima entente. Contigo estamos siguiendo un ciclo, vamos a ver un ciclo todo, un ciclo muy interesante, de cómo el empresario puede llegar a ser afortunado con diferentes actitudes, sobre todo, con diferentes actitudes. Y hoy nos vamos a centrar en el empresario pacificador, ¿no? Eso es. ¿Correto? ¿No? La palabra pacificador, pues bien nos dice o bien nos lleva hacia algo, ¿no? Mejor que nos lleva hacia la paz, que no en las películas esas americanas, en las que nos lleva a uno que le pone el nombre de pacificador y lo que hace es meterse siempre en líos. En líos, no, acabar con el resto, ¿vale? Directamente, ¿por qué un empresario debe ser pacificador? ¿O por qué consideras que un empresario debe ser pacificador? No sé nada, yo te lo he oído porque, claro, el tema de la paz, el tema de la paz, espera que te lo pueda, a ver, que te quede bien. Esto me parece que voy a parecer al pirata que es con el loro, ¿no? Me voy a poner, porque es que me he acordado de la película aquella del Head, ¿te acuerdas aquella de la historia esa de Peace and Love, no? Pues nos vamos a poner aquí en plan de, ¿eh? Que te están, eres, de verdad, ¿eh? Tú, yo no sé, vamos a hacer otro programa con un tema de Transformers y cosas así. Tengo pinta de paz así, ¿no? Tengo pinta de pacificador así. Y luego cantamos Ron, Ron, Ron. Bueno, lo que se trata un poco es darse cuenta de que estamos en un momento, como nos explicaban antes, estamos pasando momentos de estrés, de estrés del malo, o sea, que la gente está muy revolucionada, la gente tiene problemas, la gente se encuentra sin trabajo, se encuentra que la vida le trae un cambio, y todo eso les pone muy nerviosos. Entonces, eso hace que estamos en estados de tensión. Entonces, delante de esos estados de tensión, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer lo contrario, precisamente, y es traer paz. Entonces, la idea del pacificador es aquel que trae paz a su empresa. Y, por lo tanto, que aporta ese elemento para que luego esa paz pueda transmitirse. Porque si no lo aporta el propio empresario, si no a la propia, no lo aporta el que tiene que llevar el mando de la película, ¿cómo va a funcionar el tema? Entonces, vamos a estar todos estresados. Bien, pero bajo esta perspectiva, vale, él debe ser pacificador. Pero, bien, planteándolo con la empresa, ¿a quién debo pacificar antes? Porque él tiene un escenario delante, clientes, proveedores, sus propios empleados. ¿Por quién me lanzo primero? A ver, lo ideal siempre es que nos lancemos primero por nosotros mismos, porque nosotros somos la base de la película. Por lo tanto, yo como empresario tengo que pacificarme yo, tengo que calmarme yo, tengo que tranquilizarme yo, tengo que ponerme en un estado en el que sea capaz de transmitir a los demás después un estado relajado para que hagan su trabajo. Porque aunque haya, es verdad, un estrés positivo, que es el que nos empuja, el que empuja, por ejemplo, a la gente que cuando hablaban del tema, yo me acordaba de los de la bolsa, por ejemplo, ahora que estén en una película de la bolsa y tal, los de la bolsa están estresados todo el día, pero es que no puede ser de otra manera. O sea, con el movimiento que tienen, tienen que tener aquello en el cuerpo. Pero luego al mismo tiempo tienen que saber tener ese punto de relax, como decían también antes, y por lo tanto ese punto de calma para poderlo transmitir a los demás. Si lo que transmite a los demás es nerviosismo, es decir, si la crisis lo que le lleva es decir hay que correr todos, y vamos todos, corre, 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 que si no no llegamos, cuanto más corres, es lo que dice el dicho, te dice vísteme despacio que tengo prisa. O sea, que aquí tú permitirías que entrara la palabra, que es una de las palabras que a veces hemos analizado contigo, egoísmo. El egoísmo es decir, yo primero aquí, yo me pacifico primero, ¿no? Bueno, se me da esto, pero porque aquí la palabra egoísmo hasta es buena. Claro. Como lo que hablábamos antes, a veces se habla de gasto, de gasto y tal, que a veces son términos que parece que lleven a mal, pero aquí mismo la palabra egoísmo no creo que quede, que quedara fuera de, ¿no? Es que claro, ya lo decían ayer, hay un barbudo que vino hace, no sé, unos dos mil años o así, y que el hombre decía, dice, el amor bien entendido empieza por uno mismo. Es que todo bien entendido empieza por uno mismo. Por lo tanto, el egoísmo hasta cierto punto es necesario. Si entendemos egoísmo, ¿cómo mirar hacia mí? Es decir, miro hacia mí, me arreglo yo, me pongo en línea yo y transmito la película a los demás. Sé que cuando a veces hablamos con mi mujer, por ejemplo, del tema de los niños y decimos, a ver, pues tendría que cambiar mi hijo tal y cual, lo primero que hacemos es plantearnos la cosa en primera persona. ¿Qué podemos cambiar nosotros para transmitir unos patrones distintos? Porque si no, todo lo que sea soltarlo un rollo al otro, es decir, tienes que cambiar esto y esto y esto, no funciona. Y si alguien tiene algún sistema de esos que funcione, que me lo diga, que yo lo adopto rápido, lo compro. Bueno, pero yo te voy a preguntar, ¿qué técnicas voy a utilizar yo para pacificar, por ejemplo? A ver, para pacificar tienes diferentes técnicas, pero básicamente son todas aquellas técnicas que te propicien un relax, una tranquilidad. Por lo tanto, de entrada te diría, pues, por ejemplo, la relajación. Pero hay mucha gente que me mirará y dirá, claro, como este es cósmico, pues nos habla de cosas cósmicas. A ver, no, es que no es necesario la relajación, no es necesario que entremos en estado de meditación, que es estupendo, pero si no estáis acostumbrados a ellos, ¿qué significa relajación? Significa simplemente que antes de ir a dormir, por ejemplo, os coloquéis una música tranquila, os leáis un párrafo, un párrafo de un libro, una historia que os permita tranquilizaros, que os permita pacificaros, que os permita calmaros de alguna forma. Es decir, tienes que colocarte en un estado, porque normalmente miramos series de estas megacósmicas que hacen por la tele y entonces nos encontramos que, claro, todos son tiros, todos son asesinatos, todos son historias, la mayoría de las series van así. Entonces, claro, te vas a dormir con eso en el cuerpo y eso no te pacifica, eso al contrario, te enerva. Entonces lo que se trata es hacer lo contrario, busquemos la forma de tranquilizarnos, de relajarnos, a base de salir un poco fuera de nuestro ambiente natural, a base de tranquilizarnos los fines de semana y desconectar del trabajo, a base de hacer cosas que nos descoloquen y, por lo tanto, nos quiten del espacio en el que nos hemos puesto para colocarnos en otro espacio distinto. Suplantando a un periodista, estamos aquí, Francesc y yo, pero no somos periodistas, intentamos hacer o canalizar toda esta información a través de ellos para vosotros, pero oía que hablabas de Caín y Abel, y yo he tomado nota allí y he dicho, venga, hoy va a tener una preguntita, como siempre me sorprende, y hoy lo vamos a sorprender. Hablabas de Caín y Abel y quiero saber, ¿qué tiene que ver Caín y Abel con el tema de empresa y con todo esto, de la pacificación? Claro, Caín y Abel tiene que ver con la pacificación porque es el eterno enfrentamiento que tenemos en nosotros mismos. O sea, que son esos hermanos que todo el mundo conoce, que aparecían por ahí en la Biblia y que uno mató al otro. Entonces, claro, Caín representa a nivel simbólico el conocimiento y Abel representa la fe. Entonces, el matar Caín y Abel significa que el conocimiento mataba la fe. Claro, ya sucede en la vida real que el conocimiento mata la fe, porque tú tienes la fe en que irás de viaje la semana que viene o la otra, por ejemplo, que vais a montar ahí un evento maravilloso que habéis anunciado el día 7, creo que es. El día 6, sí. O el día 6. Exacto. Entonces, claro, tú tienes la fe de que vas a hacer aquello, que va a salir bien, que va a ser bonito, pero una vez estés allí ya tendrás el conocimiento. Una vez lo estés haciendo el evento, una vez nos lo presentes, después a la semana siguiente y nos expliques cómo ha ido, ya tendrás el conocimiento, habrás matado la fe. Ahora, en nosotros, ¿qué sucede? Que hay una parte que corresponde a esa fe y otra parte a ese conocimiento. Es decir, tenemos la lucha interna de una parte que nos lleva a lo práctico, a lo que nosotros creemos que es lo práctico y lo que debemos ir hacia adelante, y otra parte que nos dice, no, a ver, atiende a tus creencias, atiende a lo que tú sientes, atiende a lo que dice tu interior. Entonces, en esa lucha fraticida entre Caín y Abel, tenemos que buscar el punto intermedio, tenemos que buscar el pacto, porque si dejamos que Caín mate a Abel, entonces seremos la persona que está siempre metida en el tema de la práctica, que todo hay que llevarlo a la práctica y que todo hay que vivirlo en primera persona, y que si no lo veo, no lo creo. Si hacemos lo contrario y dejamos que sea Abel el que supere a Caín, entonces nos encontraremos en que nos creemos que todos son flores y violas, que decimos ahí en Canadá, es decir, que todos nos caen las florecitas del cielo y que venga paz y amor para todos. Y está bien, pero también hay que currar un poquito. Perfecto, imagínate o supón que ya nos hemos pacificado, ya hemos conseguido ese estado sublime y ya estamos bien. ¿Qué sucede después? Pues cuando nosotros hemos asumido un estado interior, ¿qué sucede? Que lo exteriorizamos, que lo exportamos. Cuando nosotros tenemos un producto en nuestra empresa, ¿qué hacemos? Vendemos ese producto, lo sacamos fuera. Pero para poderlo vender lo tenemos que tener. O sea que claro, yo estoy ahora montando el negocio y necesito que me llegue el género que me viene de fuera de España para poder vender, si no, no podría arrancar ese negocio. Entonces, cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestro cuerpo para asimilar el hierro de las lentejas, por ejemplo, nosotros tenemos que tener hierro en nuestro interior. Si no tenemos hierro, no asimilamos ese hierro por muchas lentejas de comamos. Entonces, una vez nosotros nos hemos pacificado, una vez hemos entrado en ese estado en el que somos capaces de sentirnos calmados y en conexión con nosotros mismos, ¿qué sucede? Que lo podemos exportar. Y cuando lo exportamos, entonces, ¿qué pasará? Que nuestros trabajadores, primero nuestros empleados y después nuestros proveedores, nuestros clientes, todos con los que lo vamos a tratar, pues entonces van a sentir ese espacio de paz. Y eso es real. Y te puedo dar un ejemplo real de ello. Y es que yo durante tres años, si lo puedes comprobar, he sido presidente de mi escalera. Pues durante esos tres años, os puedo decir, literalmente, que no ha habido una sola persona que levantase la voz en una reunión. Cuando en los 20 años anteriores que llevo en esa escalera, todas las reuniones que se hacían en la escalera, una por año, eran todas un caos. Quizás se había pasado Xavi Davant por ahí, con el don de la palabra. Por ejemplo. O sea, pero yo hacía cuatro o cinco reuniones al año. Y no solo eso, sino que además me los llevaba a cantar, me los llevaba de karaoke, todas las navidades organizamos ahí cenas, montábamos la historia de la Arbol de Navidad para que los niños tuvieran los regalos. Y somos 72 vecinos. O sea, que no somos una comunidad de 10 que dices, no es fácil. No, somos 72. Entonces, claro, ¿cómo se hacía eso? A base de transmitir esa pacificación. Yo me impuse, digamos, la tarea de pacificar, de tranquilizar, de hacer que la gente estuviera tranquila y estuviera a gusto. Y aparte de eso, les dije que se sentaran en las reuniones, que se bajaran la silla, que eso es muy importante. Que no serás tú así como un poco el presidente de Venezuela. No habrán querido eso. Aprendidad. No te voy a... No quiero con... A ver, cada uno, decíste lo que quiera, pero no, este que ha cogido el puesto ya a perpetuidad, coño, me hubiera sido ideal. En este caso, me hubiera sido bueno. A ver, yo propio... Me hubiera escogido el caso, el tema perpetuidad, caray, con yo, a mí me... Vamos, te llevo a los niños ahí, todo. Me ofrecían hasta dinero. En la escalera me decía que me pagaban para ser incluso el administrador de la escalera. A lo mejor me voy a comprar un pisito ahí al lado, ¿no? Delante de la B. Vale. Pero los del lado te garantizan que sea así. Entonces, claro... ¿Semejante presidente? El asunto es... Y me decían de que darme precisión y pasión, pero lo que pasa es que dije que no, que tenía que haber movimiento, porque si no se acostumbran, que entonces hay uno que tiene que estar empujando todo el rato y lo que tiene que acostumbrarse es que cada uno mueva su historia. Y entonces, lo que sí conseguí es que a partir de que yo fui presidente se presentaran voluntarios, o sea, que en los dos últimos años, porque eso pasó hace tres, o sea, hace seis, cinco, cuatro, entonces, en los últimos años, se han presentado voluntariamente, cuando antes no pasaba esto. Antes era por orden de lista, venía el administrador y decía, te ha tocado, como me tocó a mí. Y entonces, a partir de entonces, la historia ha cambiado. O sea, que cuando tú pones en marcha una historia y esa historia primero te la pones a ti, es evidente que después la transmite a los demás. Y después mucho curro, que es el presidente, hay que ponerse ahí el primero a currar, porque si no... Es evidente que aquí hay palabra y todo esto, pero hay todo después un trabajo que hay que querer hacer. Simplemente con escucharte aquí no vamos a arreglar esa situación, ¿no? Pero bueno, las pautas ya nos las encauzas y es bueno a veces sentirlo y que, bueno, tengamos esa sensación. Porque a veces toda esta terminología de la que hablamos parece muy sencilla, ¿no? Es que es verdad, es muy coherente. Lo escuchas, es muy lógico, aunque se ponga aquí el pañuelo me traiga aquí a mí, a mí, a mí pajarraco este que lo has puesto aquí. Pero bueno, todo esto es cierto. Yo francamente estoy... Yo tengo un lema que le digo a la gente que les digo que practiquen. La vida es fácil, la vida es fácil, la vida es fácil. Repetirlo tres veces. Espera, ¿tenemos a alguien por ahí en el chat que está con el tema de la pacificación o no? No sé, veamos. Bueno, no es exactamente una pregunta. Está revolucionado el chat entero, ¿eh? Aparte de que José decía que, bueno, que claro, que no gritaban los de tu escalera porque cualquiera te grita con la corbata en la cabeza. Pero tengo aquí... Yo creo que casi por unanimidad todo el mundo está o bien pidiendo que te vayas a vivir a su escalera y te hagas con la presidencia o que les dejes irse a vivir ellos a la tuya y vuelvas a ser presidente. O sea, que yo creo que casi por unanimidad tenemos al chat entero pidiendo a Tristán de presidente o de administrador. Es una posibilidad, o sea que me lo puedo plantear. Pero claro, es que hago tantas actividades que ahora dedicarme... Espera, espera. Este programa lo que intenta es aportar al mercado temas de que la situación profesional puede estar bien. Quizás podamos crear una nueva profesión. ¿Para presidentes? Claro. No, no, espérate. Vamos a pensarlo y tener presidentes de este talante los cuales tú podamos crear una escuela de formación y creamos ahí todo un circo. Espérate, vamos a... ¿No? De aquí intentamos aportar siempre algo. Como ofrecemos el coaching cósmico para preparar a la gente para ser presidentes. El problema es que la gente no se quiere implicar. Entonces, como no se quiere implicar lo que hace es pensar que los demás no se implican. El otro día me lo decía la pescadera ahí del supermercado. Dices que claro, la gente no se implica. Y no, es cierto. Digo, mis escaleras han implicado. Yo monto un grupo y digo, llamo a la gente y les digo, oye, necesito gente para pintar. Y tengo inmediatamente de 10 a 15 personas que aparecen para pintar la escalera, para pintar las puertas del ascensor, para pintar lo que sea. Se apuntan. ¿Por qué? Porque saben que yo soy el primero que me apunta a la película. Y aparte también hay que decir que claro, yo les monté la primera biblioteca que se ha hecho en una comunidad de vecinos. O sea, que les hice que se sintieran dignos ahí en su escalera, que estuvieran orgullosos de estar allí. O sea que claro, les generé movidas. Pero todo con el mismo objetivo. Con el objetivo de que la gente estuviera a gusto y se sintiera bien en esa escalera. Luego nos hicieron un reportaje y nos pusieron el titular Aquí sí hay quien viva. Muy bien. Perfecto, Tristán. Pues ya lo sabéis. Implíquense en las cosas, pacifíquense primero y trasladen después todo aquello, que es lo que hablamos. Todo lo que tú lleves dentro es lo que sacarás. Y nada, muchas gracias por tu tip del empresario pacificador y el por qué puede ser feliz siendo pacificador. Y hasta la semana que viene. Gracias a todos. Y hasta la semana que viene. Bueno, no te vas todavía que contigo vamos a hacer la siguiente presentación.